Buenos días, bienvenidos a otro video Vamos a ir a comprar yogurt para el pastel Pero Iwokan se despertó enojado porque Subió varios videos a una página donde se venden Videos para comerciales, para lo que quiera la gente Y todos se los rechazaron Entonces estaba muy enojado Y además se acordó de que su cita con el dietista era ayer Y ya estaba apagada, entonces pues ya la perdió Y después Nisa le dijo, le quería tomar fotos a Nisa Le dijo ven, y Nisa hizo como si lo fuera a golpear Pero pues no, pues ya sigue enojada Y nosotras nos vamos caminando a comprar yogurt Aquí va Nisa con su faldita y su blusa Vamos de regreso Ahora No puedo creer, pero no puse el yogurt Otra vez ahí va las claras y las yemas Ahora le voy a poner el azúcar Y este está así del pan anterior La fécula cuando la puse Y la empecé a menear con este Todo explotó Aquí ya van otra vez los 40 gramos de maicena Y la cucharita de polvo para hornear Ahora la ralladura Vainilla y yogurt Ya estoy aquí moviendo la mezcla primera con las claras Ay Dios, ojalá ahora sí salga Ahí está jugando mi hermano y mi Nisa Y les voy a enseñar el pastel Uy, pero porque se desenfocó Ahí va Ahora sí ya Y le estoy haciendo una ensalada a Gohan Pero le voy a poner estos aguacates Estos son del árbol que tenemos en la otra casa Y son muy ricos Saben, no sé si son como criollos, no sé Pero el sabor está muy rico Lo malo es que la cáscara para quitársela Cuesta mucho trabajo Y que el hueso también pues es del tamaño del aguacate casi Entonces sale muy poquita carnita Pero es como muy cremosa Ya están Y ahora pues lo que va a pasar es que se va a desinflar Y ahí va desinflándose Hasta se ve Ya mi mamá tiró todas las plantas Y mi papá cortó el aguacate Es este Aquí está el abuelo Va a bajar un árbol de Navidad Porque a la abuela se le ocurrió poner otro en el jardín Y esta es la casa de mi papá Otra Pero esta es la renta de mi hermano Vinieron a comprar tacos los abuelos A esta esquina Pero mi papá se estacionó frente a una entrada Y mi mamá siempre le dice Mi mamá siempre le dice No te estaciones frente a una entrada Se estacionó justo en esa puerta café Y ya llevábamos un buen rato Pero me había dado las llaves Fui a verlo Y pues de tonta se las dejé Porque me dijo Si te Si llega o si sale el dueño Pues te mueves Pero Bueno fui Se las dejé Y me regresé Y en eso La puerta nada más se empezó a abrir Y paz que nos golpea Y mi mamá se espantó Y dijo Permítame tantito Y se bajó corriendo por las llaves con mi papá Y ya Se quedó ella ahí Mi papá vino Movió la camioneta Y le dijo Discúlpeme joven Al de atrás Pero no era el de atrás Y ese señor le dijo Si no se preocupe Pero No era él Era un coche rojo Que estaba a un lado De una muchacha Y a ellos no le dijeron nada Y le dije a mi papá Pues ahora Pues ya ni modo Pues ya te golpeó Pero pues Mi papá así es Se Se para En En las entradas Entonces Y nunca aprende Entonces Pues ni modo Un golpe más a la camioneta Y ya vienen Ya se tardaron mucho Siempre han venido estos tacos Son los que más les gustan Y más ahorita Porque venimos a la casa Porque si no Pues también no hubiéramos venido Porque estos tacos Están muy servidos Cerca de la casa Y Vista Los compraron Porque son de birria Se va a tener que subir Para que quepa Y este ya lo sabe Y No se va a llevar la barba De 2003 No No se va a llevar la barba Así que si Mija No pero Del otro lado Vienen coches No se van a llevar la barba No se van a tener que parar Y aquí No se van a llevar la barba No se van a Y aliás Solo así no iba a caber y le dijo al otro